Muy buenos días a todo el mundo. Buenos días después de unos días de parón. Los que seguisteis los directos de la Vuelta a Extremadura lo visteis, seguramente he estado bastante enfermo. Así que he tenido que parar un par de días para recuperarme, pero ya estoy de vuelta aquí otra vez en los cafés, en los directos de cada mañana para charlar de la actualidad, para charlar de la Vuelta a Cataluña, para charlar del Remco Roglic, que está bastante interesante. Ya hemos visto dos duelos y ayer creo que Remco le toma ventaja en el duelo directo a Primoz Roglic. Hay que hablar de ello porque Remco está corriendo de forma, para mí muy interesante, esta Vuelta a Cataluña. Creo que es una forma interesante de afrontar esta carrera. Creo que tiene que sacar conclusiones muy positivas. Veremos quién termina ganando la carrera, pero de momento para mí conclusiones muy positivas a favor de Remco. Así que vamos a hablar de ello, que no hemos hablado esta semana de Vuelta a Cataluña y tengo bastantes ganas. Voy a saludar a Albert, que no sé qué le pasa. Está con problemas, dice. Me cago en el internet de los cojones, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenos días, buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todo mal, eh. Todo mal. Se te ve un poco rojo, la verdad, pero bueno, se te ve bien, ¿no? Bueno, señores, ¿qué tal estáis? Me alegro de estar de vuelta. La verdad, tenía ganas de estar otra vez por aquí. No os he seguido ni mucho. O sea, ayer me metí un rato. Vi que a Albert estaba en la cárcel. Me asusté, pregunté, me fui. No hice mucho más. La verdad, no he comprobado las barbaridades que se han soltado en mi ausencia. He querido desconectar de verdad. Pero bueno, todo bien, todo bien, todo bien. Ah, Coca-Vil, gracias por esos seis mesazos, querido. Gracias por ese medio añazo. Bueno, pues nada, señores. Vuelta a Cataluña, que tengo ganas de charlar, de debatir, de saber un poco cómo están los pensamientos de la gente. Porque claro, yo solo viendo ciclismo en mi casa, sin comentarlo con nadie, como que me he quedado sin saber un poco por dónde está la opinión. ¿Cómo están las cosas? ¿En qué está la gente? ¿En qué está la gente? ¿La gente está en el equipo de Rocklist? ¿La gente está en el equipo de Remco? ¿Cómo está un poco la cosa? ¿Has sentido libre estos días? Un poquito, la verdad. ¿Disfrutando del ciclismo? O sea, ¿desentro? Bueno, no, 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 no a esos niveles, no a esos niveles. No porque no estaba yo mucho para disfrutar de nada. Ah, bueno, bueno. Lo típico que cuando estás un poco a tope, saturado y tal, y dices, bueno, venga, ahora a ver la carrera, tal. Aunque luego la ves con ilusión y eso. Pero cuando la ves en plan de sentarte por gusto, igual que cuando te vas a una carrera de ciclismo, solo a verla. Hombre, a ver, también te digo, las he tenido que ver estos días, pero no quiero hacer de menos a la carrera ni al duelo, que me está pareciendo maravilloso y me detiene, pero no es, o sea, haber tenido que ver ciclismo no era lo que yo hubiese deseado para dos días de desconexión y de recuperarme. Pero evidentemente, si no veía las carreras, en algún momento me iba a tocar hacer los deberes y me daba más pereza recuperar que ir al día. Tampoco has tenido que ver mucho, ¿eh? No, 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 no. Sí que tengo que decir, desde el punto de vista espectador neutral, una cosa que sí que traía para decir es, estos finales de la volta, ¿no? Esto de Valtteri, la Molina, ya va valiendo, ¿no? O cómo va la cosa, ¿no? Un poquito, a ver, a ver. Mis sensaciones, mis sensaciones, con los carrerones que estamos viendo. Todos los días, en todos los sitios, es que por recorrido se hace complicado ver un carrerón en estas dos etapas, ¿eh? En estas dos etapas se hace muy complicado ver un carrerón. Tengo ganas de ver lo de Loporte el viernes, porque ahí creo que es una subida bastante dura y a lo mejor podemos ver alguna cosa más. Pero, uff, este tema de Valtteri y de la Molina, hostia, uff, son... Es que son sensaciones... Recuerdos del Vietnam, ¿eh? Recuerdos del Vietnam, la verdad. A ver, esto hay un dicho en Cataluña que viene muy al caso en esta carrera. Qui paga mana, ¿no? Sí, sí, no, no, bueno, aparte la entiendo, o sea, no, no, no... Entonces, una cosa, una cosa, espera, que eso no quita que sea aburrido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que como qui paga mana y como el que, digamos, está al otro lado le parece bien y al que paga le parece bien y la carrera todos los años le parece... sale bien. O sea, al final acaba siendo... pues gana un bicho y pa'lante. Bueno, pues estos días hemos estado y yo creo que al final Rubén Peris y la gente que está ahí metida en la Vuelta a Cataluña pues llevan 102 años sacando... no ellos, ¿no? Pero la gente que lleva la Vuelta a Cataluña... ¿No hay un Paco Cataluña que lleva 102 años haciendo la carrera allí o qué? Paco Cataluña, por lo que sea, ya no está entre nosotros. Y nada, me refiero que al final es un poco ya esa rueda que tienen hecha, ¿no? Sí, no, no, sí lo entiendo, sí lo entiendo. Es muy difícil salirte de esa rueda y por eso hay que aplaudir y no es menospreciar a gente como Peris y demás que están ahí en la Vuelta a Cataluña. Rubén Peris es el director de la Vuelta a Cataluña, pues ahí no lo sabe. Sino es aplaudir a los que se la juegan, a los que intentan hacer algo distinto, a los que buscan nuevas llegadas y podemos ir desde un Javier Guillén a un Mosquera, un Pascual, digo porque gente que conocemos de cerca y que sabemos cómo trabajan. Luego seguramente te vas a otra carrera en cualquier otro sitio y también hay gente como ellos, ¿no? Pero que hay que aplaudir más eso, entonces hay que valorar mucho y cuidar a esa gente, ¿no? Que juega a hacer algo distinto porque lo fácil es y seguramente cualquiera de nosotros que estaríamos en una posición así o en nuestros trabajos hacemos cosas así, ¿no? Es decir, hostia, esto funciona, pues para qué voy a cambiarlo, ¿no? Sí, no, no, que sí, que sí. Yo lo digo más que nada un poco porque, o sea, entendéis el punto desde el que lo digo, que lo digo desde el punto de, joder, todos los años vemos las mismas subidas, casi que podemos telegrafiar el resultado antes de que sean las etapas, entonces, bueno, como que para mí le resta un poco de emoción, pero… Es que David hasta ataca un colombiano al principio de la subida, o sea, eso todos los años es así. Sí, 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 sí. Repite Esteban Chávez, el guión está hecho. Sí, sí, literal, 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 literal. Pero que quiero decir, lo uno no quita a lo otro, es decir, que el recorrido me parezca repetitivo y que no añade muchos alicientes para que estos días veamos cosas un poco diferentes. Creo que no le resta ni un ápice de disfrute a lo que está haciendo Renko Benepool, que yo lo estoy disfrutando, lo puse ayer en Twitter muchísimo, la verdad. Creo que está corriendo de una forma súper inteligente. Creo que esa es la parte que más me gusta. Creo que está corriendo de una forma que… Creo que es la forma que tiene que correr, la forma que tiene de afrontar las grandes vueltas. Para mí pasa por lo que está haciendo en esta Vuelta a Cataluña y yo creo que estamos viendo en él la ambición de siempre, la de un corredor que no necesitaría hacerlo porque no le beneficia, tampoco hacerlo, o sea, seamos sinceros, no es un corredor al que le beneficie ser él el que ataque, ser él el que pone un ritmo todavía más exigente en la alta montaña, porque en teoría debería ser él el que no le beneficia, pero está tan fuerte que le está beneficiando. Entonces esa ambición hay que seguir reconociéndosela. Y vamos, yo creo que lo de ayer en concreto me gustó mucho. Me gustó mucho porque me está dejando en estos dos días a… Yo creo que… A ver, tampoco sé hasta qué punto esto se puede medir o se pueden sacar conclusiones mucho más extrapolables, más allá de lo que estamos viendo, pero creo que es el mejor remco que yo he visto en montaña. Tendría que hacer un repaso de todo lo que hemos visto de él en montaña, pero para mí el mejor remco en montaña. Creo que obviamente es una montaña… Bueno, pues eso, que ayer, sobre todo en La Molina y tal, pues es un puerto que a él en concreto le va muy bien. Pero creo que son cositas, creo que ya son puertos de entidad, creo que son, evidentemente, con Rocklich un rival de entidad. Chicón está también muy fuerte. O sea, bueno, yo creo que está siendo interesante porque creo que el ritmo que está poniendo Loto Soudal… Loto Soudal, perdón. Soudal… Joder, lo diré. Soudal Quick Step. Es bastante duro y, sobre todo, los palos de remco, que son lo que más me está gustando de él, son muy duros. Muy, muy duros. Muy duros. Muy duros. O sea, está haciendo mucho daño remco. Y ayer soltó a Rocklich, ¿no? Creo que es el sumum de todo lo que está consiguiendo esta semana. Así que, no sé. Yo estoy disfrutando mucho de cómo estamos viendo a remco. Me parece que, de verdad, yo lo… Le veía un pelín más lejos de lo que le veo después de la Vuelta a Cataluña. La verdad. Esa es mi sensación. Oye, para mí creo que remco ha sido mejor en la Vuelta a España. O sea, como escalador. Si tenemos que poner cinco exhibiciones de remco, cuatro son en la Vuelta. O tres. Sí, la primera semana. Evidentemente. Pero es que hasta la de Sierra Nevada me parece buena. No, ya, ya. Obviamente es buena. Pero, claro, no… O sea, me refiero. Fue una subida buena desde la contemporización. Aquí no lo está siendo, desde la contemporización. O sea, aquí está siendo un… Pongo yo el ritmo, se ataca cuando yo quiero, pego yo el palo y me voy. Sí, sí. No, pero porque está claro que este hombre está preparándose para lo que viene, ¿no? En el Giro de Italia y sabe que para ganar esta carrera tiene que soltar a Roglic de alguna forma. Y, bueno, pues la única forma de soltar a Roglic es arrancando un poquito de lejos. O sea, incluso yo creo que la crítica que he leído más sobre remco en estos días es que no arranca desde más lejos, ¿no? Que es ya… O sea, pasamos de decir que este tipo no sube… Hostia, no, no. O sea, a pedirle que ataque a Roglic a 8 de meta. Ya, ya, sí, claro. Claro. Por eso, que es un poco, bueno, el ciclismo, ¿no? Que enseguida ya pasamos de oscuro a blanco totalmente, ¿no? En lo que es el… lo que pensamos de un ciclista. Como lo que es normal, todos lo hacemos. A ver, con remco sigue pasando porque, mira, por ejemplo, Turco de Porpón en el chat. No sobre reaccionemos con lo de Ineos de ayer. Es normal que esté mejor que casi todos porque empezó a competir en San Juan y pasó por el UAE. Ojito que ya lleva ya varias semanas de competición. Ayer leí, bueno, también no se puede decir que lo de hoy sea montaña, bueno, todavía tal… O sea, es decir, con remco siempre… esto tenemos que estar acostumbrados. Siempre va a haber un pero. Siempre va a haber un pero, un pero. El de, no, pero Roglic está al 70, no, pero no es una montaña, no, pero hacía viento, no, pero hacía lluvia, no, pero… No, pero… no, pero… pero ahí está. Cuando lleve cinco tours era, no, pero… Gerardo, gracias por esos seis mesazos, querido. Porque Pogacar se ha retirado, ¿sabes? Entonces habrá… habrá ahí siempre un pero con renco. Pero bueno, también es un poco por lo que transmite o lo que la gente… Mucha gente, yo no soy el caso, por ejemplo, ¿no? Pero mucha gente siente de él, ¿no? Que es un iñato, que es un engreído, que es un flipado… Sí, yo creo que además se añade la cosa de que no le hemos visto ser un dominador tal como le hemos visto a Pogacar o incluso a Vingegaard, ¿no? Si le queremos meter en la misma película, ¿no? Entonces, como creo que la gente tiene esa esperanza de que no sea… Yo el primero, ¿eh? O sea, es decir, para mí sería un aliciente maravilloso que Remco no sea el mejor en la montaña. Es decir, que Landa le gane a Remco en la montaña y que Remco le tenga que ganar a Landa en otro terreno haría las carreras mucho más interesantes que si Remco gana en todos los terrenos, como pasa con Pogacar, obviamente, ¿no? Es decir, luego pasa que el duelo Pogacar-Remco pues será una barbaridad, ¿no? Pero la realidad no es esa, ¿no? La realidad es que en la general están Roglic y Remco, ahora hablamos de cómo está Roglic y lo que queráis, pero están Roglic y Remco y a un minuto, o casi a un minuto, el resto. Entonces, bueno, no hay más. Pero bueno, eso es lo guay también. O sea, yo creo que se genere ese duelo de cara al giro. Pero esto no tiene nada que ver con el giro, o sea, no porque sean diferentes las subidas, sino porque todavía queda un mes y van a llegar, bueno, queda más de un mes. Y el Roglic que vemos ahora no es el Roglic que va a llegar al giro, ni el Renco que va a llegar al giro es el que estamos viendo ahora, ¿no? Sí, pero ojito que Roglic en teoría tiene que estar un pasito por delante de lo que estaba en tierreno y en tierreno se pase. O el otro día no le gana Chicón en el sprint, raro, no le gana Chicón en el sprint porque era un final para que ganase. Y ayer, que era un final para que ganase, le acaba abriendo Remco, ¿eh? O sea, hmm. Bueno, pero es que eso, o sea, es parte de también, es un poco normal, porque que tú llegas a tierreno, llegó fuerte. Tierreno es una carrera muy distinta a lo que estamos viendo en Volta a Cataluña, los finales, todo eso, como un poco, ahí yo veo diferente. Entonces, como que ya de repente, a lo mejor, veo hasta más normal que esté peor en Volta que en tierreno, no sé, como ya pierdes esa frescura de llegar de la tranquilidad, ¿no? Y de repente te empieza a caer todo, que es muchas veces lo que le pasa a los ciclistas que llegan fuera de forma a una gran vuelta, que es a lo mejor empiezan bien, pero a la segunda semana petan y ya se les acaban todas las opciones, ¿no? Luego hay otros que, en cambio, lo que hacen es ir cogiendo ritmo y acaban fuerte, ¿no? O sea, depende un poco, pues, cómo llegues y cómo es la preparación y demás, pero no sé. No quiere decir que lo he leído ahora en el chat y me parece todo, o sea, es decir, yo estoy siempre mirando al Giro de Italia, porque es el duelo que estamos mirando todos, en la montaña del Giro de Italia veremos otra película completamente diferente por todo, o sea, por cómo es la montaña del Giro de Italia, por cómo estarán los rivales, por el objetivo de la temporada que es y por el punto de forma de todo el mundo. O sea, es decir, no quiere decir que lo que esté pasando hoy aquí se vaya a trasladar 100% exactamente igual la misma película al Giro de Italia, no tiene nada que ver, o sea, simplemente yo creo que, por ejemplo, Remco, con lo que es y como trabaja con la motivación, haber superado a Roglic ayer, le tiene que tener ahora mismo, vamos, para mañana, mañana le ataca abajo del puerto y lo intenta rematar, o sea, es decir, con lo motivado que es Remco, me da esa sensación. La verdad, me da esa sensación. Sí, sí. A ver, creo que Remco no le hace falta tampoco mucha motivación, o sea, creo que es un tipo que se automotiva. Pero bueno, sí que es verdad que lo que quería decir, de cara al Giro, este tipo de enfrentamientos, de duelos, de ver cómo reacciona el otro ante un ataque o cómo te sale el ataque, todo eso, todo eso se mete en una cajita y se utiliza luego en el Giro. O sea, yo no digo que lo que pase aquí sea lo que vaya a pasar en el Giro, pero bueno, es como cuando, bueno, ahora esta semana lo vamos a ver en E3 y en Gante, ¿no? E3 y Gante no son Flandes. Sí, pero son pruebas. E3, Gante, Flandes, o sea, a través de Flandes nos deja cosas que luego pueden pasar en Flandes y aprendizaje a los ciclistas, a los equipos. Vemos qué equipo es el que domina, vemos qué equipo es el que sale a un ataque y quién no, quién deja hacer, quién no deja hacer. Pues todo esto, en un duelo tan personal como es el de Renko y Roglic, creo que lo que estamos viendo en Cataluña nos va a dejar análisis. ¿Esperabais a alguien más en el duelo? Sí, claro, tampoco he podido estar mucho estos días y no sé muy bien cómo habéis hablado, valorado de lo que ha pasado o dejado de pasar en carrera, pero ¿esperabais a alguien más en el duelo? Yo creo que, bueno, podías esperar a Carapaz un poco mejor, ¿no? Pero en el duelo como tal... Bueno, mira, por ejemplo, con Carapaz, sé que es empezar la temporada muy mal, pero Carapaz es el único de los ciclistas, te diría, del que puedo pensar que están las cosas bien, ¿sabes? En plan, es el único que me ha enseñado que él empieza la temporada, su movida y acaba llegando. Otras cosas que esté luego perfecto o un poquito por debajo de lo perfecto, pero Carapaz siempre funciona, o sea, eso no me... No, no, y que el tío se ha metido en fuga ayer, o sea, que no es que haya ido a pasearse ni mucho menos, o sea, va a hacer entramientos de calidad. Ha hecho también lo mismo que la temporada pasada, que lo que pasa es que la temporada pasada la fuga llegó a la meta y Guita ganó la carrera y ya está, pero... Eso es, eso es, eso es. Que, por cierto, veo ahí en tu directo que tienes diversión con banderas en la foto, ¿eh? Bien, bien, me gusta. Acabo de poner la foto, ¿qué pasa? Que la de Renko ahí, que... Ah, bueno, hombre. Me gusta. Bien, bien, nada, ¿eh? Lo he visto. Me he puesto la foto de Renko ganando ayer. Por cierto, que pena que no pudiera ganar con el Mayotte Arcoiris, ¿eh? Ya, lo dijimos aquí, estuvimos hablando porque como lleva el de Mayotte Joven, no sé quién dijo que a lo mejor llevaba el de mejor... O sea, al ser el mejor joven, llevaría el Arcoiris. Pero claro, o sea, hay como una regla, no sé, ahí pasamos, pero lo normal es llevar el de mejor joven. Además, es como un gesto a la carrera también. O sea, si tú eres el líder. No sé si es obligatorio, pero... Que rompas el maleficio, si es que sigue existiendo, porque últimamente lo rompen todos, del Mayotte Arcoiris y vayas con el de mejor joven, pues es un poco de aquella forma. Pero bueno, oye, que al final la carrera es paga, ¿no? Y es lo que toca. Y ese Mayotte hay que llevarlo. No hay mucho más. No hay mucho más. Era una empresa de diseño de casas y cosas así. De interiores y tal. Scrap... La verdad que no lo leo desde aquí. Scrap Designs o algo así puede ser. Scrap Designs o algo así ponen en el logo. Bueno, total, no sé. No, digo yo... O sea, esperarme me esperaba más gente delante, la verdad. Con los equipos que había en la carrera me esperaba gente un escalón más cerca. Creo que Chicone está bien, pero obviamente Chicone sabemos que es un ciclista que no tiene la regularidad seguramente necesaria para estar delante con esta gente. Pero bueno, sigue siendo el tercero de la carrera. Sí me esperaba algo más de Landa, me esperaba un poquito más de Bora, la verdad. Pero no les está saliendo la carrera. No digo estar con estos dos, porque obviamente estar con estos dos está bastante complicado. Pero bueno, oye... No sé. Se me ha quedado un poco descafeinada con toda la participación que había en esta carrera. Como que... No sé. A ver si hay otros momentos en los que pueden pasar cosas. Pasar cosas. Sí, de Landa, de Landa, de Landa, de Landa, de Landa, de Landa. Coño, Landa es el mejor ciclista que hay en la carrera después de Renko Benepoel y de Primoz Roglic. Si alguien tiene algún problema con esta afirmación, que revise los palmareses, que revise las carreras y lo vea. Yo creo que Landa es el siguiente mejor corredor de esta carrera. Para mí, bueno, pues no ha estado, creo, al nivel de lo que... No revises el palmares, por favor. No revises el palmares, por favor. Y Hinley es el ganador del giro, pero Hinley... Creo que todavía tenemos un poco la duda de... Con Hinley estamos un poco todavía en saber si es regular o no, ¿no? Un poco por ahí la cosa. Por ejemplo, Bardet... Es que, de verdad, hay mucha gente en el pelotón que pensaba... O'Connor, incluso, que pensaba que iba a hacer cosas de estar aquí delante y no lo... Geraint Thomas está de paseo también. No sé. Un poco por ahí. ¿Qué esperaba? Pues que estuviese más presente en carrera, Rosmarca. No se le está viendo en carrera. O sea, por mucho que el otro día al verme increpase... Hombre, es que si llega a ser Enric Mas el que hace ese ataque, me cago en la leche. Lo pones ahí. Muy bien, Enric. Miquel Landa se mueve obligado porque pone al equipo a trabajar sin ningún gramo de fuerza para moverse. Se mueve muy bien porque se tiene que mover. No va a ningún sitio su ataque y acaba perdiendo tiempo, que era lo que le iba a pasar. Ya está, no pasa más. Pero bueno, me refiero. ¿Qué lectura más mala? Coño, ¿no es verdad? Se mueve obligado, ¿no? Él pone al equipo a trabajar y ataca y ya está y rompe el... Valorable, valorable, valorable. Ample el grupo. Pero vamos, pero... Hombre. Lo que... que no va... no sé, no sé. No le veo Prime, no le veo Prime, la verdad. No, pues Prime es el cuarto corredor más fuerte de la carrera, igual que en Tirré, ¿no? Está en ese nivel. Es que no sé qué esperáis de Landa de repente, que sea Pogacar o qué. No, joder. Mucho menos tú, pero yo creo que Landa... te lo dije además en el tuit. Me da la sensación de que está muy cerca del Giro de Italia de la temporada pasada, donde sus ataques ya no son ataques que hagan mucho daño, tío. Que es una pena, ¿eh? Que para mí hay que valorar que siempre se mueva, que siempre lo intente, que siempre pone a trabajar el equipo. Tiene un equipazo, también hay que decirlo, para poder hacerlo. Pero que sus ataques, para mí, ahora mismo no hacen el daño que deberían hacer. No digo que vaya a descolgar a estos dos, pero sí que creo que Landa debería estar con suficiencia por delante del resto. Y no lo está. Para mí no lo está. Pero es que, vamos a ver, él hace un ataque. Se rompe el grupo, se va por delante, se mueve Renko y Benepoel, se mueve Roglic, se queda con ellos. O sea, Chicone también se queda... Sí, pero ¿y ayer, por ejemplo? Vale, pero espérate, yo te hablo de ese día que fue cuando pusiste el comentario y yo te puse el comentario. Se mueven los tres más fuertes de la carrera y los dos probablemente mejores del mundo junto con Pogacar y Vingegaard y se van por delante. Y él está en ese grupo aguantando. Luego, cuando llega el reprise final, pues ahí le baten y se le van unos segundos. O sea, decir que no está fuerte o que no está tal, o que tienes que esperar más de él, joder, pues si tenemos que esperar más de Landa de estar allí, no sé. No, no, que vale, vale, vale. Escúchame, pero también te digo, si ese es su sitio, es un argumento validísimo, ¿eh? Yo este te lo compro. Yo para mí es que no es, no es, no es, o sea, como que considero que no es un poco su sitio, pero vamos, si consideramos que ese es su sitio, argumento válido. Como para mí con Enric, hay un montón de ocasiones, ¿eh? Si mañana... O sea, es decir, si para mí Enric no tiene para hacer más, no tiene para hacer más. Podemos comprar el argumento. El problema es que para mí tiene siempre para hacer más. Hombre, claro. Ahí no está mi duda. Ese es el problema. El problema con Enric es que siempre tiene algo más. Pero bueno, que... No, no, no. Aquí nadie está atacando a Landa, ¿eh? Yo no estoy atacando a Landa. Estoy diciendo que no le veo... Te lo puse por tocar los huevos. Que no le veo con la fuerza que tenía antes para hacer un ataque que haga daño, entiéndeme. Un ataque que le sirva a él, ¿sabes? Eso es un poco lo que siento. Pero bueno, sentí el otro día. Vamos a dejar... Ayer es otro tema, ahí es otro tema. Dime, dime. No, digo, ayer no era el día de Landa. Pero, o sea, no era el día en el sentido de que no es el día donde se tiene que mover. Ayer era el día de intentar perder lo menos posible en un acelerón de esta gente. Sí, en la Molina no va. Mañana veremos un poco lo que... Ahí yo creo que sí que se pueden medir un poco más las fuerzas de Landa respecto al resto de rivales, no respecto a Roglic y Renko, que ya sabemos dónde están. Claro, 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 claro. De hecho, ¿en la general cómo está? También te digo, Landa quiere llegar fuerte y a tope y está fuerte, pero quiere llegar a sus objetivos, que son la Itzulia y sobre todo el inicio del Tour. Sí, sí, que puede ser, que no te digo yo que no, que no te digo yo, pero bueno, está... Igual que decimos que Roglic... Chicone 19 segundos, que sigue aguantando ahí, que creo que va a ser muy difícil despegarle porque es que está andando muy fuerte, la verdad, en este inicio de temporada. Me alegro una barbaridad por Chicone, que ha vuelto a ganar, la verdad, me alegro mucho, porque ha estado ahí un poco perdido, yo creo, y otra vez se ha vuelto a encontrar y me alegro una barbaridad. Cuidado porque va a ir al Giro, ¿no? Dijimos que iba a ir al Giro, que en principio no tiene aspiraciones de hacer la clasificación general, pero no sé si viéndose como se está viendo a lo mejor se quiere meter en la pelea. Eh... aunque con las cronos lo tiene un poco jodido, pero bueno. Eh... Landa 44, Almeida 44, bueno, yo Almeida, o sea también en la carrera, por ejemplo, Lua E, que ahora también hablamos de Lua E si queréis. Eh... Jay Hinley 48, Michael Butz 48, Esteban Chávez 48, eh... Kian Uitborax, ya no me acuerdo cómo se pronunciaba el apellido bien, eh... 58 segundos, Soler 1'12", O'Connor 1'41", Urán 1'50", Bardet 2'05", Einer Rubio 2'08", y bueno, Leni Martínez, si queréis que está siendo protagonista, 2'19", hasta ahí lo podemos dejar. Y Lener Van Enbelt, por cierto, Van Edbelt, que hay que comentarlo también, pero vamos, que está ya 2'24". Aquí lo dijimos, eh. Sí, 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 pero vamos, muy lejos, muy lejos de... muy lejos de... de cualquier... todo ese grupo que ya está más de... incluso a más del minuto, pero... A ver, ¿se puede mover peligroso? Es un tipo como... como Conor o tal, que sabe moverse, si... si se intenta anticipar mucho, se te mete en un grupito, tal, un no-run, que también te lo puede hacer... Pero esa gente yo creo que ya está un poco más... más descartados, la verdad. Sí, sí, bueno, sobre... Manu, gracias por los tres mesazos y Óscar, gracias por esos cuatro mesazos. Creo que puede estar guay el duelo que tengamos en el giro con Almeida, por ejemplo. Veremos cómo llega cada uno y cómo va la carrera, pero un duelo con Almeida de... Igual que tuvimos con Landa el año pasado. Uno sube mejor, otro cronea mejor, a ver quién gana esa posición en el podio, supuesta posición en el podio. Y luego también le puede pasar como Carapaz, ¿eh? Igual Chicone le levanta a Roglic y... Es que yo no... Y Evenepoel. O sea, me... ojalá, ¿eh? Me gustaría, me gustaría porque Chicone es un tipo que me gusta bastante, pero... Como que no veo a Chicone ni siguiera planteándose hacer la general. ¿Sabes lo que te digo? Sí, 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 sí. Hombre, claro que sí. Sí, sí, sí. Yo no lo veo, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, él ha dicho que no, ¿eh? Pero luego... Que sí, que sí, que sí. Yo creo que Chicone... Tengo mis dudas. Lo puedo preguntar, ¿eh? Lo puedo preguntar porque conozco a quien le entrena, pero... Yo creo que él ya lo dijo. No sé si después de verse cómo se está viendo habrá cambiado de parecer, pero... No lo tenía, pero para nada en mente ya en las grandes vueltas. Está haciendo claramente preparación de grandes vueltas de general. O sea, está haciendo generales de todas las carreras. Yo creo que se ha visto metido en todas, pero no era el objetivo en ninguna. Fíjate lo que te digo. Si te soy honesto. Pero lo voy a preguntar, ¿eh? Lo voy a preguntar si queréis. Va a estar Blasov también. Sí, correcto, correcto. Va a estar Blasov también. Pero bueno. Y Sian también, creo, ¿no? Sí. Va a ir al Giro. Creo que sí, creo que sí. Me pareció leerlo que sí. Bueno, a ver que... A ver que... A ver que... Sí, sí, que sí. Ya lo he dicho, ya lo he dicho. Que dijo que no iba a hacer la general, que no eran sus objetivos. De hecho, ahora no las contemplan y en Trek Segafredo, de hecho, contemplan a Esquelmose y a Juanpe para eso. Que contemplen, que contemplen. No a Chicone. O sea, son los dos hombres para las generales de este año. Pero bueno. Vamos, que está muy bien, ¿eh, Chicone? O sea, que ha empezado el año como un auténtico animal, la verdad. O sea, no sé qué decidirá, pero ha empezado como un auténtico bicho, la verdad. Y el final de mañana, es mañana ya, ¿no? Loport le va bien también, incluso, ¿eh? O sea, que se puede volver a beneficiar de las miradas, la verdad. Tema UAE. Habéis estado hablando estos días del UAE. Sí, bueno, de don señor Almeida. Adam Yates, que tuvo la caída, tampoco le puedes exigir más. Y Almeida, pues, haciendo las suyas, que pincha, bueno, tiene un problema mecánico, recupera, vuelve, acaba donde el grupito del anda. O sea, es un animal. O sea, en el UAE está pasando lo que dijimos un poco, ¿no? De que no han, o sea, claramente no han decidido. No, pero yo creo que… Hay tres tíos y a tomar por culo. Ya está, normal. Ha decidido la carrera. Yo creo que ha decidido la carrera, que sea Almeida el que está ahí delante. No sé si Soler sigue también cerquita, pero… Pero no le han apoyado en ningún momento. O sea, es decir, para Almeida en general no ha trabajado el UAE en ningún momento. No, porque el día que tiene el problema mecánico, justo al empezar la subida, está Soler delante. Pero claro, Soler era tu… O sea, al final es su carrera, la carrera de casa… Sí, sí, por eso, por eso. Tienen tres bazas, ya está. Primer catalán, sabes, no, no puedes… O sea, yo creo que si tú no has elegido a un líder clarísimamente, le dices a Almeida, pues chaval, apáñate, ¿no? Pero entonces ahora, claramente son los obligados a mover las cartas, ¿no? O no, o no les veis ni siquiera moviéndolas, porque quiero decir, tener a Soler a 1'12", a Almeida a 44 segundos, y… ¿dónde está Adam Yates? No, Adam Yates se perdió 10 minutos el primer día. Ah, perdió 10 minutos al final. Ah, bueno, bueno. Sí, sí. No, no, claro, sí, se cayó y entró a meta y gracias. Sí, sí, no, no, sí, 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 sí. Se ha reventado eso, sí, lo sé. Bueno, no sé, pues intentar mover a Soler, ¿no? Intentar mover a Soler y ver un poco qué pasa, ¿no? No, yo creo que como equipo, o sea, como decir, van a ser tal, no. Pues si Soler se ve fuerte, se moverá, o Almeida intentará hacer algo, pero no veo que vayan a… o sea, no es el equipo. Para mí es… Todo el mundo sabe que el duelo es Renko-Roglic, o sea, nadie se va a meter en eso. Chicone va a intentar pillar lo que pueda de estos dos. Y luego, para mí, el equipo es Bahrein. Bahrein es el único equipo que creo que por fortaleza y por un tipo fuerte y que no tiene nada que perder como es Landa, pues sí que se moverán. Ahora, se moverán, que eso salga bien o nada. Bueno, Ineos está desaparecido, UAE va cada uno a su lado, Astana no existe, Movistar tampoco existe en esta carrera. Es que para mí el único equipo es Bahrein. Bueno, Bora, ¿no? Que tienen a los dos. Sí, pero Bora se suma a la fiesta con Bahrein, yo creo. No les veo dominando, ¿no? Teniendo el equipo que tiene Bahrein. No, 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 claro. Bahrein tiene mucho mejor equipo. Sí, sí, sí. Para en el contexto de controlar la carrera o de moverla o de dominarla su... Sí, endurecer la subida y tal, yo veo Bahrein. Claro, pero por eso, o sea, es decir, ¿qué me espero más de Landa? O sea, es decir, ¿qué es lo que decía yo que me esperaba más? Me espero esa parte, que igual llega mañana, ¿no? Y ya está, pero me espero ese... No sé, en plan, vale, ¿no estás al nivel de poder estar en el duelo de Remco y de Rocklitz? Lo comprendo, pero claramente por equipo tienes que ser el que domina el resto. Por equipo y por todo tienes que ser el que domina el resto. Esa es mi sensación y no lo he visto así. No me lo ha transmitido de esa manera, la verdad. ¿Y qué creemos que va a pasar, señores, en el Rocklitz-Remco, tío? ¿Quién se lleva esto? ¿Rocklitz o Remco? ¿Qué dicen los chats? Yo no sé si lo va a llevar Remco, ¿eh? ¿Rocklitz o Remco? Hombre, la tendencia, ¿no? Si esto fuese un sondeo político, la encuesta a pie de urna, después de lo de ayer, dice que la Rencomanía va ganando a la Rocklitz-Manía, ¿no? Voy a hacer una encuesta. Si fuese un sondeo político, seguramente estaría amañado y pondrían Landa. Habría algún desnortado, seguro que lo... No, hombre, habría algún CIS de esos, como se llame, para poner el resultado que quieren que gane, ¿no? Algún CIS o eso, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llama lo de las encuestas, el CIS, no? Sí, sí, sí. Tenzano es el encargado de ellas. ¿Quién se lo lleva, señores? Remco o Rocklitz. Bueno, porque claro, porque no cuento a nadie más. Porque no cuento a nadie más, obviamente. Chicone, ¿no? Sería el otro. No sé. Yo tengo dudas, ¿eh? Tengo dudas. ¿Por qué? Porque, o sea, considero que Remco está motivado, guay. Que Remco esté motivado creo que le hace ganar enteros para que el viernes vaya a intentar hacer lo mismo. Pero cuidado también a aquello de herir a Rocklitz, ¿eh? Que Rocklitz creo que tampoco tiene problemas a la hora de devolverte alguna faena. Entonces, pues, como está ahí la cosa igualada, están empatados a tiempo. Está por delante Rocklitz por aquello del puestómetro. Pero está todo igualado. Así que se va a decidir en una subida. Y, ojo, en lo que pueda pasar en el circuito con el ascenso al Castillo de Montjuic en Barcelona. Que yo no lo dejaría pasar porque me parece un día ideal, tanto para uno como para otro, para probar alguna estrategia un poco diferente, la verdad. No, no, ojalá, a ver, en Loport veamos un espectáculo, estaría guay. Pero ojalá lleguen igualados a Montjuic. Porque, o sea, es puro Renco y Rocklitz va a tener que responder y va a haber fiesta, va a haber fiesta. Ojalá que no se caiga nadie porque ya sabemos que esas subidas, o sea, esas bajadas ya nos han dejado más de una caída todos los años. Entonces, bien, cuidado ahí. Pero vamos, qué espectáculo da esa etapa de sobra. Te ha igualado, eh. 58-42 está ganando Renco, eh. 58-42, eh. Renco, Renco. 60-40, vamos a dejarlo en 60-40. Ha subido 61-39, ahora que lo he dicho. 60-40. Se ha demostrado lo que pasa con lo de las encuestas, que cuando dices el resultado de cómo va, la tendencia, haces que el resultado se distancie. Va a estar interesante, va a estar interesante, va a estar interesante. Creo que es una… Es más, si no gana Renco, regalo aquí subs. Fíjate si le tengo fe. Ojo. ¡Kaixa! Esto está firmado. Apuntado. Esto está firmado. Apuntado. 23 de marzo, 11 y 22 de la mañana. Kaisa promete unas suscripciones en caso de que Renco no gane. En caso de que no gane. Claro, pero no gane, ¿qué? La general, una etapa… No, no, la general, la general, la general, la general. Sí, no sé. O sea, a ver, puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser, puede ser, pero… A mí me… De la vuelta, ¿de quién gana la vuelta? ¿De quién gana la vuelta? Coro en Escalada. O sea, a mí, he de deciros que lo de ayer me resultó extraño, ¿eh? Me resultó extraño, la verdad. O sea, lo de que Roglic ayer se cortase me resultó curioso. Sí, es verdad que creo que el día de Valter 2000 parecía ir con… Bueno, no voy a decir con el gancho, pero bueno, parecía que lo llevaba… Le llevaba fuerte Renco. Me resultó curioso, ¿eh? No esperaba a Roglic reventando y ver a Roglic abriéndose… Es que me hace dudar de que se pueda… De que se pueda recuperar, ¿eh? O sea, yo creo que eso es lo que os decía antes. Confianza para Renco. Que Renco se va a decir, buah… Vale, he podido con él. Ahora la que le viene. Y Roglic no sé si va a tener gas para poder aguantarle, la verdad. No, no, ayer le reventó. Además, justo había puesto… Se estaba viendo Twitter y había puesto, creo, escalada, un tuit de… Se nota… Algo así como que se nota que iba sufriendo o algo así Roglic. Y, o sea, lo leo y digo… Digo, ah, a ver, esto es la típica de Roglic. Roglic que está dejando que Renco haga y luego le pega el palo al final, tal. Y no, y reventó. Es que las hostias que está pegando Renco, literalmente, o sea, quiero decir, no son ni siquiera ataques. O sea, los zapatazos que mete Renco cuando cambia el ritmo… Es que me están pareciendo, de verdad, os lo digo, me están pareciendo cosa seria, cosa seria, cosa seria. La verdad, me están dando la sensación de que te dejan bastante tostado, ¿eh? Si quieres salir a su rueda te dejan bastante tostado. Es verdad que Chicone lo hizo porque Chicone tiene una especie de habilidad de robar carteras que está desarrollando que me parece maravillosa. Pero es que pega unos cambios de ritmo que me parecen, pero brutales, la verdad, pero brutales. O sea, está trasladando lo que ha hecho en otros terrenos, que lo hemos visto más veces. O sea, se lo hemos visto hacer, no sé, por ejemplo, en Lieja. En Lieja el palo que pega el año pasado, vale, pues no puede salir nadie, ¿no? Pues ese estilo de palos yo creo que se los está llevando a este tipo de finales. Y de lo de la celebración, yo, de verdad, o sea, ayer leí alguna cosa en Twitter y tal, no sé qué. O sea, no sé qué pedís, la verdad. O sea, quiero decir, los que creéis que Renco va pensando en, vale, si le corto tres segundos me pongo líder, o sea, Renco ayer quería reventar a Roglic. Revienta a Roglic y no lo celebra en el momento en el que Roglic se suelta de la rueda porque le queda una curva y tiene que dar la garra al manillar. Si no, empieza a celebrarlo ahí y ya está. Y es que es lógico, porque es que es lo que quería conseguir. Es su triunfo, es la primera victoria de la temporada, la primera victoria como campeón del mundo. Primera victoria de etapa. O sea, ha ganado el Lua de Tour, pero no gano ninguna de las etapas. Y ya está. O sea, me refiero que no en… Sí, literalmente. No entra en meta andando como en el Mundial porque igual hubiese sido sobrarse. Pero ya está. O sea, es que es así. O sea, Renco se ha ganado. O sea, el que yo ojalá el ciclismo no se convierta en algo tan… como si fuese un trabajo de oficina, ¿no? Como ha sido Roglic, ¿sabes? Roglic, las últimas tres victorias no ha levantado los brazos. O sea, ni siquiera. Sí, pero yo en el caso de Roglic creo que porque han sido tres victorias Justini y Justini, ¿eh? Claro, claro. Sí, sí. Obviamente no por… Pero bueno, ¿qué me refiero? Que ha llegado y ni la ha celebrado. O sea, para ser el Garmin, venga, pues a casa, que llego tarde, que tengo que hacerme la cena, tal. Yo, tío, no. O sea, el ciclismo no puede ser eso. El ciclismo tiene que alejarse todo lo posible de eso. O sea, el ciclismo tiene que ser Renco llegando a Meta, o sea, Renco, a la Philippe llegando a Meta en Lieja, levantando los brazos y perdiendo. O sea, eso tiene que ser el ciclismo. El que diga, no, es que ha perdido dos segundos y ha perdido el liderato de la Vuelta a Cataluña. Lo que tiene que hacer es ganar la etapa y reventar a Roglic, que es su rival en el Giro de Italia. Obviamente, en el Giro de Italia, cuando estén ahí metidos en pelea y luchando la general y están a un segundo, pues Renco va a ir como un animal a la línea de Meta. Pero está en la Vuelta a Cataluña, que con todos los respetos del mundo es una carrera de preparación para todo lo que va a venir. Es muy bonita ganarla y muy preciosa y visca Cataluña y Ure. Pero escúchame, Renco, eso es lo que tiene que hacer. Si Renco no celebra ayer, un gatito se muere y Tiberi sería feliz. Y si pierde la carrera por haber celebrado ayer, o sea, es decir, si todo esto llega igualado al final y pierde por haber celebrado ayer, es que no habrá sido capaz, en todo lo que viene por delante, de sacarle un segundo a Roglic. No es que haya perdido ayer un segundo por celebrar antes de tiempo, es que en lo que queda no habrá sido capaz de sacarle un segundo. Que con un segundo que le pique a Roglic, uno, ya le gana la carrera. Entonces, quiero decir… Que no, que no, que tiene que celebrarlo y tiene que… Bueno, sé lo que tú dices, y tenía… Podría haber hecho más cosas. O sea, es que para mí lo celebró poco. Lo celebró poco, solo haciendo así… Pero que es que esto… O sea, hay veces que se nos olvida que… O sea, como que nosotros vemos todo con la ventaja de la tranquilidad y de los datos desde casa, y se nos olvida que esta gente está compitiendo. Es decir, yo no sé si Renco sabía, uno, ni a cuánto estaba en la general, a cuánto estaba de Roglic, el tiempo que le tenía que sacar a Roglic, si estaba contando los segundos de bonificación en meta, los segundos en bonificación que se llevaba el otro. No lo sé porque no conozco a Renco personalmente, con lo cual no tengo ni puñetera idea de lo que se fija o no, se deja de fijar en carrera. Pero, hostia, si ayer Renco está haciendo sumas en la cabeza de… Vale, voy a sumar 10, él suma 6, son 4, nos llevamos 6, 2, si le corto, le quito 3, le miro para atrás, vale, son 2… O sea, si hace todo eso, yo ya me borro, la verdad, me borro. O sea, yo creo que este tío estaba ayer, después de lo del día anterior, que yo creo que lo que más le pica del día anterior, porque además, si os dais cuenta, celebra la chicona delante de Renco y Renco entra. Bueno, joder, me cago en su puñetera madre. Y el primer día pega un puñetazo en el manillar porque se le escapa la victoria, pero es normal que llegues al tercer día y los… Entra ahí y dice, cago en su piña, me la han liado, tal, no sé qué, no sé cuántos. Consigue reventar a todo el mundo y dices, escúchame, escúchame. Sí, el primer día porque viene desde casa Cristo y si dura 20 metros más lo gana, ¿no? Y dice aquí Crona Escalada que es futbolista para lo bueno y para lo malo. Es que para mí hace falta… O sea, muchas cosas del fútbol en ese sentido hacen falta en el ciclismo para que deje de ser un deporte en muchas cosas que parece que estás yendo a misa. O sea, que no se puede… No, es que ha mirado la cámara antes de atacar lo de Pogacar. Qué flipado. Tío, pero si es divertido. O sea, déjate de gilipolleces, vamos a divertirnos, esto es deporte, es ciclismo. Y muchas veces, pues eso, siempre pasa con Renko, con Pogacar. O sea, pasa con Alaphilippe, pasaba con Van der Poel, con Van Aert también en su momento. Con Bonen, con… O sea, vamos a divertirnos y la gente, no, no, es que no puedes hacer eso ahí porque es que hay unos códigos internos… Te cagaron, hombre, vamos a disfrutar. Yo creo que no… Mira, y el que no le guste que se vaya a ver carreras de los 80 o 90… Pero escúchame, te digo que al único… Ahí no pasaba nada, ¿no? Ahí no pasaba nada. Claro, claro, claro. Que al único que Leo le podría hacer daño… O sea, es decir, ¿por qué Leo Kron no es cagada? A mí me gusta Leco, pero también pienso que celebra antes de tiempo. O sea, es decir, el único que podía pensar si ha celebrado antes de tiempo o no es Renko. Porque es el único que se ve perjudicado o no por el hecho de ser líder o no, y él sabrá lo que le interesa ser líder o no. O si él llegó al hotel y dijo, hostia, qué putada, hemos quedado en empate. Joder, podría haber apretado un segundo más y a lo mejor se lo meto. No sé si dijo eso él o dijo, ahora le pego el viernes aquí una tocata 5 de meta y le meto 30 segundos. O sea, quiero decir, es que al final, como todo, no sabemos muy bien lo que dijo él. O sea, es decir, es que habría que saber un poco lo que le preocupa a él o no y… Por eso hay que estar en las carreras, chicos. Sí, sí, totalmente, totalmente, totalmente. Porque le hubiésemos preguntado. Sí, sí. Pero bueno, mira, dice Faber-Gastell, Rocklitz igual tampoco pensaba en los segundos que le picaba a Pogacar en aquel tour hasta el último día de la crono. Bueno, opino que ciertos gestos hacen más profesional y no tan Rockstar. Pero no es lo mismo en un tour, por favor. Pero es que mola ser un Rockstar. Claro, pero yo creo que no es lo mismo. Yo creo que no es… O sea, esto… Bueno, sí, hubiese pasado en autoterreno igual, yo creo. Es que… ¿Para qué vamos a engañarnos? Si es que hay rem cosas así. O sea, es que no hay mucho más. O sea, en el Giro de Italia va a hacer lo mismo. Si un día revienta a Rocklitz… Va a llegar celebrando y le va a dar igual si son dos, tres segundos de diferencia. Le va a dar igual, ya lo verás. Es que el contexto de cada carrera, de cada momento de la temporada, o sea, influye. Porque al final dices, vale, en el Giro llegan a las últimas carreras de montaña y están a tiempos cerquita. O sea, dos, tres segundos. Pues obviamente a Renko, su idea no va a ser ganar la etapa. Su idea va a ser ganar a Renko. O sea, ganar al Giro, a Rocklitz. Entonces ahí, pues apretará todo lo que tenga que apretar como ha hecho otras veces. Es que parece que ahora porque ha hecho esto es que es tontito. No, mira, el comentario de Kai Boys me parece ideal para cerrar esto, que es… El plan de Renko para el viernes no cambia por uno o dos segundos. Que es lo que yo os decía. Es decir, yo creo que si Renko no gana esta carrera porque queda a un segundo o porque quedan empatados a tiempos y por puesto metro le gana… Ojo, que por puesto metro todavía le puede ganar Renko si sus puestos son mejores de aquí al final de la vuelta. Pero si quedan así y gana empatados a tiempos y gana Rocklitz es porque Renko no habrá sido capaz, en lo que queda por delante, de haberle sacado un segundo a Rocklitz. Que él en su cabeza está pensando en sacárselo, punto, ya está. No tiene mucho más. No tiene mucho más. Sí, sí. No, y al final también no está pensando en eso seguro, pero por un lado también le beneficia no ser el líder de la carrera, aunque sea una cosa de llevar el mailloto o no llevarlo. Porque cuando el… Bueno, ayer actuaron prácticamente de líderes, ¿eh? Claro, claro. Pero queriendo, o sea, teniendo la opción, ¿no? O sea, si tú no eres líder tienes la opción, o al menos más clara, de decir el viernes se pone Banein a tope, ataca a Landa, se va a Landa con Chicone, por ejemplo, o ataca Chicone, no sin Landa, ¿eh? Ataca Chicone y Renko le dice a Rocklitz, sal tú. Yo ya iría. ¿Sabes? Ese jueguecito lo puedes hacer más claramente si no eres líder, pero no es que digo que lo hayas hecho queriendo. Yo, por ejemplo, ahí no veo a Quick con tanto dominio de esta película todavía, la verdad. Creo que de hecho está… No, pero eso es una cosa personal, o sea, de visión de Rocklitz y de Renko. Sí, igual sale Renko en primera persona, sí, la verdad. Claro, puede salir Renko, pero me refiero que si tú eres líder, no tienes excusa si ataca el tercero de la general y quieres ganar la carrera, pues tienes que salir sí o sí. Si tú no eres el líder, puedes tener sangre fría y esperar que sea Rocklitz el que salga, gaste un poco y luego lo rematas. O sea, esa jugada la va a tener si llegan al viernes así. Si no, pues no la tiene. Pero bueno, que tampoco creo que haya sido por esto. No sé si hay… Creo que no. No hay bonificaciones intermedias, ¿no? Que están preguntando. La verdad que no me he leído el reglamento del libro de ruta, pero creo que no. No hay bonificaciones intermedias. Creo que no, creo que no. O sea, solo meta 10, 6 y 4, ¿no? O sea, pero creo que los sprints intermedios y demás no reparten, ¿no? O están repartiendo segundos de bonificación para la general. De todas formas, aquí en Cataluña está yendo siempre a la fuga. Ah, sí, 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 igual sí, ¿eh? Sí, porque Carapaz tiene 3 segundos, Simone Petili tiene 8 segundos. Sí, 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 están andando, están andando, están andando. Pues sí. 3, 2 y 1, entonces están andando, ¿no? Pero están andando también en los puertos de montaña, ¿o qué? Porque Petili es el líder de la montaña. O es que ha pasado por los sprints intermedios. En cada sprint. A ver, espérate que voy a buscar el reglamento. Espérate, lo voy a hacer fácil, lo voy a hacer fácil. Os lo busco rápido. Tengo el libro de ruta. Ah, bueno, no, pero claro, en la web de Cataluña el reglamento es distinto. En la vuelta está el reglamento. Zep, 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 zep. O lo busco rápido, lo busco rápido. Míratelo por ahí. Pero vamos. Sí, en cada sprint es solamente. Se metieron en los sprints. Sí, o que lo metí listado. Ah, lo digo, lo digo, lo digo, lo digo, lo digo. A ver, reglamentos de carrera. Tata, 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 tata. Hace día para ir a la piscina, ¿eh? Podría salirme a la piscina. Clasificación, reglamentos de carrera, imagen, responsabilidad, radio volta. Control F, David, control F. Y poner bonificaciones. Son solo... Son solo 10 páginas, pero... Bueno, pues voy a... Sí, los sprints intermedios dan 3, 2 y 1. Y 10, 6, 4 en meta, ¿no? Y 10, 6, 4. 3, 2 y 1. Ahora hay que saber los sprints intermedios que quedan. Hoy hay dos. Uno en Ripoll y otro en Perafita. Después de la... Joder. En el descenso de la Molina y después del primer ascenso de tercera categoría hay dos sprints intermedios. Mañana, que puede estar un poco más chulo porque dicen que puede haber incluso abanicos, ¿no? Comentaban ayer en la tele. Hay un sprint intermedio justo a los pies de Loport en Roquetas. Roquetas. Perdón. No sé cómo se dice en castellano, pero bueno, Roquetas. Hay uno antes, pero bueno, el primero está... En castellano no se dice. Sí, sí. No creo que sea Roquetas como... Pero bueno, que me ha recordado. Justo a los pies de Loport. Así que este puede estar interesante. La etapa del sábado tiene... La etapa del sábado tiene... Hola. Etapa del sábado. Hola. Ah, me he pasado la etapa del sábado. ¿Y el perfil de la etapa del sábado? Ah, es esta, es esta. Tiene dos... O sea, hay dos en cada etapa. Terres de Lleida en el kilómetro 65 y un sprint intermedio en Payella. No sé cómo pronunciáis esto en catalán. Una J y una A con el acento para dentro. Bueno, bueno. Payella en el 160 junto antes del último puerto de tercera categoría. Esto puede estar chulo, la verdad. Lo que pasa es que aquí creo que es una etapa... A ver, si tienen ganas la pueden liar los de la general. Porque es un final muy roto para que haya guerra entre los de la general. 2.600 metros de desnivel. Hay más que en la etapa casi de Valter 2000. Y entre el puerto de segunda y el de tercera puede estar bastante chulo. Y en la séptima etapa... Los sprints intermedios están colocados... Bueno. Nada, fuera del circuito. En Villa de Cance, en Castel de Fels. Entre el 60 y el 70. O sea que están lejos. Puede que el pelotón esté agrupado. Me sorprendería, la verdad. Y está lejos de la entrada del circuito. Así que, bueno. Eso es lo que queda por delante. Buenas fiestas en Castel de Fels y demás. Por ahí, por esa zona. Sí, ¿o qué? Ahí está el Nen de Castefa, hombre. ¿No te acuerdas tú del Nen? Sí, sí, sí. Joder, como no me voy a acordar. Pero no lo había relacionado a buenas fiestas en esta zona porque está el Nen de Castefa. Hombre, a ver si te crees que el Nen es el Nen de Castefa. Está inspirado en un hecho histórico, ¿no? Es un personaje histórico, digamos. Hombre, y los estopa por ahí, por toda esa zona también. Sí, dudo que la vuelta se decida en los sprints. Dudo que se decida. Pero, sobre todo, el que mejor colocado me parece de todos, ya os lo digo ahora, para que luego cuando lo veáis en la tele digáis, ah, ya lo dijo, ya lo dijeron en Apide Puerto, el que mejor colocado está es el que está puesto a los pies de Loport. Ese está muy bien colocado. Porque yo creo que a los pies de Loport el pelotón va a llegar unido, porque hay riesgo de que pueda haber abanicos y demás. Entonces yo creo que van a zuzar fuerte ahí y eso a Quickstep le interesa. Y si llegan unidos, es posible que haya un poco de juego ahí. La verdad. Pero bueno, ya lo veremos, ya lo veremos. Sí, sí. Sobre la etapa de Sabadell, dijo de la cruz que igual no se llegaba al sprint. ¿La de hoy? Sí. Que era un final bastante revirado y tal. O sea, me refiero, a mí me... O sea, lo que se vaya a llegar al sprint... Me refiero, son perfiles ideales para que los equipos que quieren cazar etapas se metan en la fuga, tío. O sea, no hay tantos equipos con capacidad para controlar este pelotón con sprinters, con tipos rápidos, incluso si hay algún tipo rápido, que se meta algún tipo rápido en la fuga. O sea, si se mete al pecin entero en la fuga, ¿quién te va a controlar detrás? Yo creo que no le va a interesar a nadie. Y hay dos puertos de tercera categoría, o sea que puede ser perfectamente un buen día para que pase eso. Yo solamente... ¿Podéis poner las entrevistas cortas que están en YouTube realizadas por Eurosport GCN de la llegada de la volta? Pues no lo sé. ¿Por qué? ¿Por tema de derechos? Preguntas, la verdad que no lo sé. O sea, como todo citando tal cual, lo ideal sería pedir permiso, sigue siendo el trabajo de una empresa, no nuestro. Sí, sí. Iba a decir una cosa. De mi vida. Me he olvidado, tío. Me he olvidado. Vale. Pero bueno, mira, estaba viendo aquí ahora el perfil y en Amposta pasan el... ¿Qué día era el que pasan por Amposta? Joder, lo he leído antes, macho. A ver, Roquetes, tal, tal, tal. Ya dice, yo vivo en Castelar, que es el pueblo que hay antes de Sabadell, y veo complicado que no llevo un sprint. A ver, esa parte justo desde Castellar del Valle es ya descenso todo, ¿no? Claro. Claro, es un poco... Pero el call de... ¿Cómo se diría esto en catalán? Call de Gigabosses, ¿no? ¿Cómo se diría? El de hoy. Gigabosses. Gigabosses. Ay, perdón, que no lo estoy viendo. Gigabosses. Gigabosses. Ese call, cuidado a eso, ¿no? No sé si tengo por ahí. Ya no sé dónde tengo los desniveles. No sé qué desnivel tiene ese puerto de tercera categoría. No sé dónde lo tenía, pero ya no sé dónde lo tengo. 3,8 al 4,8. O sea, 3 kilómetros... Ah, bueno, nada. 3,8 kilómetros al 4,8. Nada. No, no sé. Yo lo digo porque lo dijo de la cruz. No tengo uno con los... Hombre, yo más que nada porque se viene de subir la molina, tal. En la molina se puede hacer una fuga de bastante calidad. Se puede marchar un grupo grande. Luego la llapa es un poco romper piernas, tal. ¿Sabes? O sea, creo que por eso se lo imaginan. Yo también me lo imagino. O sea, es decir, yo es que creo que... O sea, de verdad te lo digo, ¿eh? Si soy un equipo de estos invitados Burgos, Caja, que en Farmhouse, Caltel... Hoy voy con todo, tío, en la molina. Meto a gente delante como animales y que nos sigan, tío. Que te siga un montón de gente. Haces un grupo grande y esta etapa no la quiere controlar nadie. Estoy seguro, la verdad. Sí, sí, sí. No, no, no. O sea, es una etapa perfectamente para una fuga. O sea, es clarísimamente de fuga. Luego, es que tampoco hay grandes sprinters. No hay sprinters realmente. O sea, están Coquart y... Caden Groove es el más fuerte, ¿no? De la carrera. No sé si sigue siquiera, ¿eh? Lo he dicho de Seder a Starlist, pero no sé si sigue. No creo que tengan fuerza para controlar una fuga potente que se pueda hacer. Sí, sí, sí. Sí, en carrera. Pero bueno, o sea, es más, Caden Groove, si yo fuese él, me metería en la fuga. Sí, pero si se hace subiendo la molina, no entra. Bueno, depende cómo se haga. Al final esta gente también sube. A ver si se mete en Carapaz y estos, ¿no? Pero si se empieza a meter... Claro, claro, claro. Dice Guillem, ¿podría ser como la etapa trampa del año pasado en la que se fueron Higuita y Carapaz? O sea, sí por la subida primera de la molina, porque se puede hacer una fuga fuerte, pero no sé si luego el terreno... Había más montaña. Sí, yo creo que sí, ¿no? No recuerdo cómo era el perfil del año pasado, pero... O sea, en caso de que sea peligroso para la general, que no sé si llegaría a ser peligroso para la general, creo que se podría llegar a controlar. Fue la de Cambrils, ¿no? El año pasado, la que se lió todo. Voy a más de 3.000 metros de desnivel, dicen. Claro, claro. Es que la de Cambrils pasaban un primera, dos segundas y era todo escarpado, ¿sabes? Claro, claro, claro. Diferente. Sí, sí. Amposta, ya lo he encontrado. En la etapa de Loport se pasa por Amposta. Yo tuve una anécdota con Amposta. ¿Qué es? ¿Sabes? Que cuando, o sea, aquí tenemos clases de castellano y de valenciano también. Hay una asignatura que es valenciano. Sí, sí, claro. Y en uno de los años una profesora hizo una actividad que está guay. Digo, por si algún profesor aquí tiene la idea, puede hacerlo. No tiene por qué ser en valenciano, ¿no? Pero era de escribirnos con un instituto de Amposta, que se ve que ella tenía una amiga allí o alguna profesora o profesora o lo que sea. Y entonces nos escribíamos cartas. O sea, nos asignaban a alguien de allí, rollo otro alumno. Entonces te escribías cartas. Apadrina un catalán, ¿no? Se ha hablado muy bien. Claro, era apadrina un catalán y ellos apadrinaban un ilicitano, ¿no? Y era guay porque no nos conocíamos. Ahí no existía todavía, pues eso fue en primero de la ESO. No existía tipo el WhatsApp o todas estas movidas que ahora ya te metes en Google seguramente. Lo buscas y, o sea, en Facebook o lo que sea, le buscas y encuentras quién es, ¿no? Sí, de hecho un hito histórico para la Volta a Cataluña. No sé por qué en el paso por… ¿Cómo era el sitio? En Amposta. No sé por qué no dan el sprint especial de las cartas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo creo… Sí, el de la Aposta. Sí, Amposta. No, pues era guay porque te escribías, no sabías quién era y entonces estábamos todo el… creo que eran dos trimestres, dos trimestres enteros. Espérate que se han suscrito, un momento. Que hoy no veo el chat, perdonad. Grande ahí, Albertito. Claro, pero mi duda es… Espera, espera, dime, dime. ¿Ellos escribían en catalán y tú en valenciano? ¿O ya sí demostrabais que sois negoas hermanas? ¿O siempre eran catalán? No, escribíamos en valenciano y ellos en catalán. O sea, a ver, muy… o sea, es igual, o sea, a lo mejor había una palabra que cambiaba, pero vamos, es igual. Y entonces nos estábamos escribiendo, pues no sé, a lo mejor mitad del año y cada… creo que era cada dos semanas o así nos enviábamos una carta. Entonces la persona nos obligaba, pues eso, a escribir y tal. Y estaba guay, porque en plan… Y le preguntabas, ¿y qué hacías? Y le enviábamos las cartas, con el sello y todo eso. Y dice, ¿y qué…? O sea, yo qué sé, pues le preguntábamos, pues no nos conocíamos. Estaba guay. Y en… Creo que fue después de Semana Santa, hicimos una quedada en Valencia, con los profesores y todo eso, en Valencia, que estaba como a mitad más o menos de los dos. Y quedamos allí para ver Valencia, tal, y conocíamos a la otra persona. Estaba muy guay. La verdad fue un día muy guapo. Estaba chulo, estaba chulo. Me hace gracia porque creo que es que nada lo ha traducido con nada de locos. A los niños catalanes les decían que se iban a comunicar con niños del tercer mundo. La verdad que no recuerdo exactamente… O sea, no recuerdo nada de la persona que me tocó, la verdad. Bueno, pues un abrazo, ¿no? Para esa persona, si está en este chat maravilloso, que lo sepa. Mañana te traerá recuerdos, entonces. Recuerdos de Anposta, ¿eh? Recuerdos de Anposta, tío. Venga, va, vamos a hablar de la Bruja de Panes, si queréis. Sí, yo la vi. La tenía de segunda carrera, pero más o menos lo vi. Primera… O sea, bueno, a ver, después de Miran Sanremo que ha sido… Joder, Miran Sanremo ha sido un carrerón. Pero… Primera clásica… Lluvia, dura, frío, cortitos, grupitos, persecuciones y demás. Primer santo carrerón, diría yo, de las clásicas en este sentido, entendedme. Bastante, bastante guapa. Ojo a un señor llamado Jasper Philipsen, que se está erigiendo en tremendo ciclista, ¿eh? Vaya pedazo de corredor. Vaya forma de seleccionar el grupo. Vaya forma de rematar el sprint. Vaya barbaridad lo de Jasper Philipsen. Vaya… Vaya barbaridad. Vaya locura. Olaf Koi, segundo, por cierto, que se movió muy bien. Y Yves Lampard, tercero, que ha dicho, por cierto, que la manada de lobos no está muerta. Que la manada de lobos sigue muy viva después de la carrera de ayer. Que otra vez no le volvía a salir, también te digo. Otra vez no le volvía a salir porque otra vez no le volvía a salir. Seguirá viva, pero comieron barro, ¿eh? Comieron el barro que le caía de la rueda de mi delante. Estaba Fabio Jacobs en el grupito de atrás, en el que perseguía. Que, de hecho, gana el sprint de grupo Fabio Jacobsen por detrás. Pierde el sprint de los tres que disputan Lampard por delante. Pero bueno, también tenía poco que hacer, la verdad. Poco que ganar ahí. Y Frederic Frieson, ojo, ¿eh? Porque es ese ciclista que tiene unas trazas un poco raras, la verdad. Bastante reconocible dentro del pelotón. También va ganando enteros el corredor del Loto Destiny. Pero bueno, carrerón, la verdad. Para mí, carrera muy bonita. Con Temar, con Gronewegen persiguiendo, con Molano metido ahí en los cortes. Y mil cambios de bicicleta de uno o de otro, la verdad. O sea, estuvo bastante guapa la carrera, ¿eh? Estuvo bastante, bastante, bastante guapa la carrera. Estuvo muy chula el momento de... Bueno, tuvo todo, ¿no? Pues el abanicos, lluvia, frío, entre comillas, ¿no? Ahí en la bici. Aunque no hacía frío, 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 ¿no? No sé. Luego ya cuando se hicieron los grupos al final, estuvo muy guapo el momento de persecución por detrás de Valerini. Primero Jacobsen en primera persona y luego ya entra Valerini, dejándoselo todo. Porque, claro, sabían que Lampard no iba a poder ganar en ese grupo. Que, lógicamente, pues era muy difícil. Y Lampard tampoco hizo nada, yo creo, para intentar ganar. No sé si es que... Dijo, me la juego a una carta, arranco ahí y si... Por lo que sea. Philipsen se ha reventado y no puede seguirme, gano. Pero es que... Es que está... Es que... Y las declaraciones de no estamos muertos, ¿no? Estamos demarrando. Sí. No, me parecen un poco, ¿sabes? Hablando de lobos, ese símil que tanto utilizan ellos, pues los animales, cuando se están muriendo, con un perro que está ya en las últimas, herido, ¿no? Ahí en el suelo. Te acercas a ayudarle y hace... Y no quiere que le ayudes, ¿no? Quieren regocijarse en sus últimos momentos. Pues esto es lo que creo que les va a pasar, o lo que les está pasando ahora mismo a Quickstep. Están... Porque saben que lo que les viene en Flandes es... Raca. Raca. Tiene pinta, tiene pinta. Tiene pinta, tiene pinta. Hombre, yo me alegro de que después del... La verdad que no sabía cómo estaba Jacobson después de la caída del otro día. La verdad, por lo menos... Por lo menos se le ve que está recuperado. Pero otra vez tenían... Más números. Una carta clara, que era la de Jacobson. Y otra vez jugando a lo de siempre, no les acabó saliendo. Pero bueno, yo ayer tampoco veo mucho... No veo mucha crítica, ¿eh? O sea, es decir, Lampard puede estar enfadado porque no... Claro, teniendo a la gente tirando por detrás, se ahorró todos los relevos. O sea, no le dio ni un solo relevo a los tres de cabeza. Y lo intentó el primero, lanzar el sprint el primero un poquito así desde lejos y tal, pero no le salió. Pero bueno, poco que reprochar, creo yo, ¿no? Poco que reprochar, la verdad. Me da un poco esa sensación. Pero bueno, no les está saliendo. Tampoco las cartas son las mejores ahora mismo con las que juegan. Porque es que ya te digo, si me das a elegir entre Jasper Philipson y Fabio Jacobson para las clásicas, tengo claro que me voy a por Philipson, ¿eh? O sea, lo de Philipson en las clásicas está siendo un recital, ¿eh? Joder, el que también se dejó ver bastante es que luego no estuvo en el final, pero Pascal Ackerman. Sí, que se abrió fuertemente, sí, señor. Buen tipo, ¿eh? Para apuntarse a las clásicas, aunque no sean de primer nivel. Pero, o sea, el rollo Greipel, ¿no? Cuando ya se hizo totalmente clasicómano. Me mola, me mola. Me mola que estos hombres que los vemos normalmente siempre metiéndose en un sprint y celebrando o perdiendo y ya está, ¿no? Es un poco que no los vemos más. O sea, porque están escondidos en el pelotón, aparecen en esos últimos dos kilómetros y ya está. Me mola que vayan a las clásicas. Oye, por cierto, ha sacado Movistar equipo para la E3 y va también nuestro querido Iván Romeo, ¿eh? ¿Te han convocado? Ah, vale. A causa del malestar que le impidió ayer cubrir las Brujas de Pan, y ayer Lazcano no estará en la E3 y regresa a casa. Fernando Gaviria cubre el lugar en la prueba de mañana. Vale, o sea, en vez de Lazcano va a estar Gaviria. Pero, ojo, ¿eh? Iván Romeo, ¿eh? Mateo Jorgensen, Cortina, Johan Jacobs, Nosgar, Romeo, Luis Mas, y en vez de oyer Lazcano, Fernando Gaviria, ¿eh? Es que Romeo tiene pintaza de un tipo que le gusta esto. Sí, pero bueno, ayer, a Movistar ayer tampoco le sale la carrera, ¿para qué no vamos a ganar? Pero bueno. Lo normal de Movistar en estas carreras es eso. Sí, sí, sí. O sea, cada carrera que acabe alguien en el top 20 es un éxito para Movistar. Sí, sí. De hecho, creo que les va mejor, obviamente, la carrera de, o sea, en la E3, mañana les va mejor. Digo yo. O sea, me refiero. Sobre todo con Cortina, con Johan Jacobs y tal. Bueno, con Jorgensen, o sea, de repente el otro día hizo un santo carrerón, ¿eh? No sé muy bien cómo va la película, pero a ver si de repente Jorgensen también es un clásico van a tener en cuenta. Es que no lo sé. Es que también tiene pintas de trotón, ¿no? Porque es así un tipo más grande. Pero oye, a ver qué pasa. Para mí el mejor que tiene Movistar para las clásicas de Pave es Aramburu y no quiere. O sea, no le gustan. O sea, no le gustan, al menos a nivel de competición. Es curioso, ¿eh? Ese pedazo de cambio de Aramburu que, también os digo, le tiene que salir bien por otro lado, ¿eh? No es, o sea, entendedme. Entiendo el cambio, lo comprendo. Si es algo que encima ha pedido a él, pues obviamente se respeta. Pero lo estás haciendo porque crees que en Ardenas, en Itzulia y en el inicio del tour vas a estar como un avión. Claro, si... Sí, pero tienes esos tus rivales ahí, ¿no? Sí, sí, pero bueno, que si no te sale... Hostia, has pegado un cambio de calendario tocho y a lo mejor, puf, no se te da tan bien, ¿eh? Sí, sí. No sé, yo creo que se la ha jugado bastante. Pero bueno, oye, al final es su decisión y si él le gusta más ese tipo de calendario, pues para adelante, ¿sabes? Pero para mí Movistar, el mejor hombre que tiene para estas clásicas es Aramburu, porque Cortina sí que es un corredor que puede estar ahí delante, pero Aramburu lo considero mejor. No teniendo a Aramburu, pues tienes a Cortina y un futuro Iván Romeo, Lazcano, toda esta gente que son trotones y tal, pero bueno, yo creo que pensar en que puedan estar, más allá de que hagan como un erbite y algún año de meterse en la fuga y que tengan suerte y tal, raro es que rasquen un top 20 en una carrera así. Ojalá me equivoque, ¿eh? Y veamos al futuro Aramburu. Yo tengo ganas de ver la evolución de Johan Jacobs. De todos los chavales estos que llevan a las clásicas es el que me parece más interesante. Johan Jacobs, hombre en fuga la temporada pasada, literalmente, o sea, no perdió una, en todas las fugas estuvo. Ver si este año corre de la misma manera o no. Ver si este año corre también a intentar meterse en las fugas o si ya le dan un poquito más de papel de intentar aguantar con los mejores o de intentar estar con los mejores. Pero bueno, que me alegro por Iván, lo decía por eso, básicamente, por Iván Romeo. Que, joder, estar en el no-tour de Flandes te hace tener medio billete para el tour de Flandes, que no sé si lo correrá o no, pero hostia, ¿eh? Cuidado, que me parecen palabras. Como lo corra, como lo corra, se lo va a gozar, ¿eh? Como un perrano. Joder, no, no. Y cuando dijo el otro día que tenía varias clásicas en Bélgica y demás, no nos dijo cuál, se le veía la cara de ilusión, pero hostia, le están ofreciendo un calendario... Guay, guay. Muy, muy guapo, la verdad. Muy, muy guapo. Muy guapo. La verdad. Sí, sí. Pero bueno. Yo confío en Cortina para ser el nuevo Flecha. A ver, Cortina, o sea, quiero decir, Cortina teóricamente lo puede hacer bien. O sea, no... No, no, si teóricamente lo ha podido hacer bien hace ya años. La teoría la tiene. En el vídeo de Movistar, de entrevista con Pachibira, tenéis una comparativa de los resultados de Movistar en las clásicas, las dos últimas temporadas, que me lo ocurre bastante. Pero el año pasado fue decimos sexto en la E3 y octavo en Gante. Cuatro meses para más ganando el Tour. Es decir, fue su mejor semana de clásicas fue esa. Decimos sexto en E3 y octavo en Gante. O sea, es decir, este fin de semana fue su mejor fin de semana, la temporada pasada. Así que, para que lo tengamos en cuenta. Pero decimos sexto en E3, octavo en Gante. ¿Con quién? ¿Con qué corredor? Cortina, Cortina, Cortina. O sea, que fue su mejor fin de semana estas dos cargas, la verdad. Gracias, Alfonso, por esos cuatro mesazos. Cuatro meses para más ganando el Tour. ¿Quedan cuatro meses para que termine el Tour? Me pasa mucho, ¿no? Igual sí, ¿eh? No lo he pensado. Y Aramburu la temporada pasada, pues fijaos, hizo 30 en E3, 25 en Gante, 85 en a través de Flandes, 20 en el Tour de Flandes, 19 en Amstel. Bueno, lo que mejor hizo Aramburu la temporada pasada en las clásicas en piedras fue Courney y Head Newsblatt. Que no... que, bueno, mejor resultado numérico Head Newsblatt 13, Sanremo 13. Y luego fue vigésimo en el Tour de Flandes y vigésimo segundo en la Courre. Pero, bueno, sabéis que en Courne hizo un top 10. En Sanremo ha hecho varios top 10 y demás, pero bueno, un poco por ahí. Sí, ayer Albert Torres, por cierto, se cayó. Se rompió la clavícula, lo operaron ayer ya. Ayer mismo en Bélgica. Y ahora empieza su proceso de recuperación. A ver qué tal, ¿eh? Porque... Hostia, quedan... Marzo, tal... Claro, va a ser una pieza fundamental en el giro para Gaviria. Entonces, que se recupera tiempo para llegar a estar ahí en el giro con Gaviria de la clavícula, la verdad. Así que... Bueno, la clavícula sí ha sido caída normal. En dos... O sea, en una semana está ya subido a la bici y enseguida otra vez en carrera. Sí, sí, sí. Sí, el otro día en Sanremo Cortina estuvo bastante bien. Sí, sí, sí. No sé cuál es el resultado numérico al final. Era el 20 y no sé cuántos. Bueno, luego ya entran en ese grupo, pero bueno, volvió a estar... Volvió a estar delante, pero bueno. Pues nada, señores. Poco más, ¿no? ¿Algo más que comentar? Ya estaría. No, ya estaría. Está bien. Yo me voy, que tengo que ir a la autoescuela. ¿A autoescuela? Hostia, tú. ¿Estás yendo físicamente a la autoescuela? Sí, ayer fui y he aprobado... Hice... Espérate, lo tengo aquí. ¿Pero estás yendo a hacer test o que ibas? Claro. Ah, vale, vale. Tengo que saberme el teórico todavía. Mira, ayer hice uno... O sea, ocho. Ocho exámenes. Y hice seis fallos. Trece. Ese se me fue. Son treinta preguntas, por si alguien nos acuerda. Son treinta preguntas, ¿vale? Trece fallos en un test, tú. No, escucha. Pero luego, tres fallos, que es aprobado. Siete. Cinco. Estás muy mal, eh. Que no, cabrón. Pero si esto es sin estudiar. O sea, tú imagínate. Te ponen un examen y, ¿sabes? Sin estudiar. Tengo que hacerlo así. Luego, cinco fallos, dos fallos, cuatro fallos y dos fallos. O sea, aprobé tres exámenes. De ocho. Bueno, eh... Segundo día. O sea, cógete, hay una cosa que se llama el libro, cógetelo, te lo lees un día, tranquilamente y te va a ir mejor, la verdad. Segundo día que hago exámenes y he aprobado tres, eh. O sea... Al ver siempre la respuesta más larga o la que sea, todas las opciones son correctas. A cierta, cien por diez. Suele pasar, la de todas las opciones son correctas no me ha salido porque son tres respuestas. Entonces, nuevamente no te la ponen. Pues sería elegir entre... Pero la de la más larga suele ser, sí. La más completa, ¿no? La que ves más completa. Un amigo mío, dice Alfonso, falló 17 y la profesora le pregunta si tenía algún retraso. ¿Tienes cuatro de margen? No, pero esa se me fue porque... No sé, no sé por qué, pero fallé muchas. O sea, 13 es mi máximo. No he fallado tantas nunca. No sé, es que 13 en un test de las dos escuelas no poner bien ni el nombre, también te digo, ¿eh? O sea, es que, hostia, puta, tío. Bueno, bueno, ya me gustaría a mí, a los que tenéis el carnet mucho tiempo... Ya, 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 ya. Que la gente cuando empieza tiene más fallos. Yo tengo fallos de llevar dos semanas haciendo test, ¿eh? O sea, yo los fallos que tengo, prefiero que es el punto en el que llegas cuando llevas una semana, dos... O sea, que ya he bajado... O sea, yo he empezado bien. He empezado muy bien. Yo en dos días lo tengo ya... Sí, sí. Lo peor es que... O sea, lo mejor es que no pierdas la motivación. Tú tira para adelante y ya está. Hombre. Y ya está. Bueno... Cuando estés malito, cuando estés malito te puedo llevar yo en las carreras, tío. A ver, también te digo... Si me dices que el truce se van con 13 fallos, bueno, igual luego conducir, conduces bien. Pero las señales yo te las voy... Las señales te las voy chivando, por si acaso, por lo que sea. No, no, pero es que fallo preguntas tipo, ¿qué efectos produce el LSD? ¿Sabes? Esa justo no, esa me la sé. Pero a lo mejor te dice, ¿qué efectos produce tomar una droga? Y dices, pues yo qué sé, será esta. Y no, o sea, tienes que saber exactamente qué tipo de... Sabes, tienes que probarlas. O sea, te incitan a drogarte en la autoescuela. O sea, para que sepas qué produce cada droga. O sea, te hacen más preguntas sobre droga que sobre señalas. Sí, verdad, sí, verdad. Pues nada, familia. Que disfrutéis hoy de la Volta a Cataluña. Hoy no hay más, ¿no? Hoy hay Volta a Cataluña y ya está. Porque E3 es mañana, con lo cual hoy full Volta a Cataluña. A ver si la etapa sale más o menos entretenida. Y mañana sí que tenemos etapón con final en alto en Volta a Cataluña, último final en alto y la E3. O sea, que mañana va a ser un día bastante, bastante guapo. Mañana repasamos Starlist de la E3 también. A ver quién hay por ahí. A ver qué primer duelo vamos a ver pre... ¿Hoy es el femenino de la E3? Hoy es Brujas. Bruja de Pan. El femenino. Ah, vale, vale. Ah, bueno, y Copi y Bartali, claro. Pero bueno, Copi y Bartali la verdad que no hemos dicho ni quién ha ganado. Porque, honestamente, ni lo sé. Ah, sí, ganó Sun Queen, el de... El de... Y Cabaña, que lo dijimos ayer. Sí, si hoy es la Bruja de Pan, femenina. Correcto, correcto, correcto. Pero bueno, eso. Pues sí, eso tenéis por ahí. Pues nada, señores. Un abrazo fuerte, Albert. Que vaya bien la autoscuela. La mañana nos cuentas, ¿eh? Venga, ya voy a... En acabar la autoscuela me tengo que ir a la sala a estudiar, que tengo examen de conocimiento del medio de geografía. Parecía con ciento del medio de geografía. Deja de... Y no has de estar ya escuchando ese FDK, ¿eh? Que... Estoy ahí con los... Nos vamos ahí a tomar unas pipas. Y... El lunes tenemos libre que el profesor... Hay reunión de profesores y tenemos libre. Vale, vale. Venga, anda. Venga, anda. Bueno, voy a hacerme el bocata ahora en recreo. Un abrazo, un abrazo. Chao, chao. Venga, chao. Adiós, adiós. Bueno, señores, un abrazo enorme. Tenía ganas de volver a los directos. Mañana nos vemos. Mañana nos vemos para analizar lo que ha pasado hoy en Volta a Cataluña. Seguramente hoy un día un poquito más flojo. Seguramente. Seguramente. Ojalá no. Ojalá se líe. Ojalá pase algo. Pero bueno, mañana habrá que hacer... Habrá que hacer buena previa de esa E3 y de esa subida a Loport que va a marcar la carrera. Así que nada, que nos vemos mañana. Gracias por haber estado de vuelta aquí en el directo. Y a los que estáis en YouTube también un abrazo enorme. Y nos vemos mañana. Un abrazo enorme a todo el mundo. Gracias, gente. Chao. Nos vemos mañana.